Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y hoy estoy aquí muy feliz de estar con todos vosotros en una nueva actualización de Maitaki Toon Frames. Y como veis, tengo a los gatitos vestidos de superestrellas musicales, vamos a convertir a los gatitos y a sus amigos en superestrellas de rock, y vamos a montar una banda musical, esto será la bomba. Fijaos que chulo le quedan las gafas de estrella, son estrellas, estrellas de la música, oh, Ginger, ¿qué te pasa? ¡Tienes que comer! Ginger tiene que comer y le voy a dar un poquito de pizza. Venga Ginger, come pizza y este perrito caliente. ¡Qué bueno está Ginger! ¡Vamos chicos, hay que montar la banda musical! Ginger al piano, y ven también al piano. Mientras tanto, podemos poner a Toon aquí, fijaos, en la guitarra. Y me faltan los vocalistas, me faltan los vocalistas. ¡Ángela, ven! ¡A Ángela, la voy a poner! ¡Aquí, a cantar Ángela! ¡Y me falta Hank! ¡Me falta Harry y Becca! ¿Dónde están? ¡Aquí está Becca! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡A cantar también Becca! ¡Las dos vocalistas tienen que ser femeninas! ¡Y falta Hank! ¡A Hank lo voy a poner también aquí! ¡Tocando la guitarra! ¡Vamos chicos! ¡Hay que darlo todo! ¡Wow, lo están haciendo genial! ¡Eso sí que es música! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Lo estáis haciendo genial chicos! ¡Seguid así! ¡Wow, qué bueno! ¡Lo están haciendo genial! ¡Me encantará que están montando! ¡Esta banda es una bomba! ¡Seguid así chicos! ¡Ha quedado todo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Beddy Ninja tocando el piano! ¡Qué chulo! ¡Está empezando a llover! ¡Pero no pasa nada! ¡Que no para la música! ¡Y ahora es hora de dar unos viajes chicos! ¡Podemos irnos de viaje! ¡Vamos a irnos a la zona de fútbol! ¡A ver que me toca! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un plátano! ¡Grabos! ¡Monedas! ¡Las monedas nunca vienen mal! ¡Nos vamos a la zona de fútbol chicos! ¡Monedas! ¡Y manzana! ¡La manzana está buenísima! ¡Me queda un último viaje! ¿A dónde vamos? ¡A la zona de la paleta! ¡Pimientos! ¡No tenía pimientos! ¡Ahora es hora de plantar un poco! ¡Tenemos que hacer crecer lechugas y tomates! ¡Que no nos quedan! ¡Le voy a echar bien de agua! ¡Para que crezca para mañana! ¡Venga Agüita! ¡Ahí te quedas! ¡Ven! ¡Tú te quedas ahí! ¡Venga amigos! ¡Que la fiesta sigue! ¡Pero mientras tanto! ¡Voy a ayudar a Ben a hacer sus cosas! ¡Ven! ¿Qué te parece si bañamos al señor oso? ¡Señor oso! ¡Está usted muy sucio! ¡Hace mucho tiempo que no lo bañan! ¡Le voy a ayudar un poco señor oso! ¡Y le voy a pasar también el agüita! ¡Y luego le voy a pasar... ¡Aquí el aspirador! ¡Claro señor oso! ¡Va a quedar usted estupendo! ¡Fijaos que bien está quedando el señor oso! ¡Mira cómo mueve sus orejitas! ¡Está genial! ¡Ha quedado como nuevo! ¡Vamos Ben! ¡Vamos! ¡Deje ya al señor oso! ¡Te voy a poner aquí! ¡Te tienes que dar un buen baño! ¡Yo sé que no te gusta el agua! ¡Pero hay que bañarse! ¡Y ahora tienes que hacer un pez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ahora lávate las manos! ¡Que estás muy gocho! ¡Las manos hay que la base de siempre que uno haga popó o pipí! ¡Muy bien Ben! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Te voy a dar un poco de comer! ¡Quieres un helado! ¡Sí! ¡Quiero un helado! ¡Qué bueno está el helado! ¡Está magnífico! ¡Y un plátano! ¡No te gusta el plátano! ¡No! ¡No le gusta nada! ¡Fijaos que carapone! ¡No le gusta nada el plátano! ¡Pero es muy bueno porque hay que comer fruta! ¡Venga come plátano! ¡Hay que comer plátano! ¡Ven! ¡Ahora te voy a poner aquí! ¡Venga! ¡Para que cortes el árbol! ¡Te voy a ayudar un poco! ¡Vamos a jugar a esto! ¡Tenemos que darle con la pelota en las fresas! ¡Ahí es donde tenemos que dar! ¡Tenemos que completar este nivel! ¡Me quedan ocho bolas! ¡Venga! ¡Colpearle! ¡Muy bien! ¡Así lo estoy haciendo genial! ¡Así se hace! ¡Genial! ¡Lo he metido dentro! ¡Esto es como hacer canasta! ¡Me quedan cinco bolas! ¡Sí! ¡Ya salen confeti y hemos completado el desafío! ¡Hemos ayudado a Ben con su arbolito! ¡Lo hemos cortado perfectamente! ¡Vamos Ben! ¡Es hora de jugar un poquito al fútbol! ¡Que hace mucho tiempo que no juego contigo! ¡Y yo sé que te encanta el fútbol, Ben! ¡Es tu deporte favorito! ¡Te voy a tirar unos tiros! ¡Ah! ¡No paras ni una! ¡Ah! ¡Qué buena parada, Ben! ¡Qué buena ha sido esa! ¡Pero ahora no paras ni una, Ben! ¡Te he metido cinco goles, Ben! ¡Ahora estás parando mucho! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sólo te he metido cinco! ¡Y hasta aquí el día 107 en la casa de MyTakingToomFriends! ¡Los gatitos están muy cansados de la fiesta y tienen que descansar! ¡Nos vemos en siguientes vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete!